No tengo nada en contra de Amelia Alcántara. Mi punto es, hay requisitos. Uno de los requisitos principales es ser bachiller. Amelia no es bachiller. Extrae uno, sí. A la treta ponchada. Empezar por Amelia para que los demás también vayan a buscar su carrera. Fue un ejemplo, pero no está bien. ¿No estuvo bien? Un ejemplo, un mal ejemplo. Eso fue una charlatanería. Todas las compañeras de extremo a extremo que ella tuvo, se le han ido. ¿Cómo así? Sandra está aquí y las compañeras están aquí. Fue Miss Universo que envió un comunicado diciendo que ella estaba exiliada. Entonces, si ellos comienzan esa conversación en los medios, ¿qué tenemos que hacer la prensa? Preguntarle cuando la veamos. Yo lo tomo privado, la iniciativa. Yo la tomo en privado, la iniciativa. Pero así en público, ¿no? Bueno, ella la tomó privado y le dijo ¡Grábame! Bienvenidos a un nuevo episodio del Cuartico Podcast. Queremos agradecer por todo el apoyo que hemos estado recibiendo. Pero vamos de una vez a entrar en materia y es que la farándula está bien. ¡Alguien! Señores, tenemos el lío que se ha armado con espectáculos públicos tras otorgarle el carnet de locutora a Amelia Alcántara. No, y calientico, calientico la destitución del presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, Joseph Baez. Así es. Hace unos días a Amelia Alcántara le otorgaron el carnet que la acreditaba como locutora en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. ¿Qué sucede? Que esto armó un alboroto. Con su razón, claro que sí. La gente se sintió indignada. Mucha gente indignada, tenemos opiniones de Guadijaques que dijo su opinión respecto a eso y se mostró en desacuerdo con esta decisión y mucha gente también que pertenece a la Comisión de Espectáculos que también se maneja dentro del área de la locución, no le gustó mucho ese accionar de otorgarle el carnet a Amelia Alcántara. Esto desató un remolino. Sí, pero, o sea, no le gustó que le hayan otorgado el carnet sin ella tomar el examen. Exacto. Exactamente. Sin cumplir con los requisitos que están en el reglamento. Y yo no entiendo cuál es el show. En el reglamento 824. Yo no entiendo cuál es el show y cuál es la ñoñería porque un carnet ella habla como quiera. O sea, ella habla públicamente como quiera. Hoy en día, claro, no se habla para tu opinión en un micrófono. Lo que ella ha hablado sin carnet lo va a hablar con carnet y Juanita. Y ya lo ha hablado con carnet. Pero ahora ya lo ha hablado con carnet. Exacto, porque desde que le dieron que el carnet ahí fue candela. Y le denle a ciudadanía a gente que no son dominicanos y que solamente por ser famoso se la regalan. Imagínate dedique un carnet de locución, por favor. Bueno, 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 no, espérate, espérate, espérate. El desorden con orden. Exacto, exacto, exacto. El desorden con orden. Yo no estoy, yo no tengo nada en contra de Amelia Alcántara. Y apoyo, o sea, no, no estoy como algunas personas que se han mostrado tan en desacuerdo de que le hayan dado el carnet. Por ser ella, por la figura. Mi punto es que hay requisitos, o sea, y uno de los requisitos principales es ser bachiller. Amelia no es bachiller. Y algo que yo, extrae uno, sí, a la treta ponchada. Amelia no es bachiller, ya con eso se cae todo. Ahora, la comisión en personas de su ya expresidente, sí, reciente expresidente. Debió decir que hicieron una excepción con Amelia y está bien, es válido. Aquella vez. Es válido hacer una excepción. Pero, ellos están apoyando eso que están, él no tiene, o sea, no se basa en el reglamento. Y hay muchas personas, entonces, que quieren el carnet así. Claro, porque él dijo que se lo iba a dar. O sea, los que tienen más de cinco o seis años en los medios, como a Amelia le encanta ser bachiller y ella no es bachiller. Y ahí se cae todo. Y el tema del examen también. No, porque el examen también, como dice Gerlendi, se puede, porque ella tiene muchos años, ella tiene muchos años en los medios, pero no es bachiller, o sea, ya con eso se cae el punto. Pero es más difícil que ella esté hablando por un medio sin ser bachiller que a quien le den un carnet. O sea, yo, para mí eso no representa ninguna importancia en realidad. Bueno, para Gerlendi, ella no debería hablar en radio ya. Sí, pero vamos. porque tampoco es alto la libertad de expresión. pero no, pero vamos, vamos al asunto. ¿Qué es lo que sucede? Que la comisión de espectáculos aquí de manera anual hace un, da unos exámenes. Sí, una convocatoria anual para los exámenes y darte tu carnet que te acrediten como locutor. En ese examen a ti te hacen una evaluación, obviamente de tu voz, una oral y también de cultura general. que hay que estudiar muchísimo para ello. No tomar el examen de cultura general. Entonces, no, no, entonces, no, señor, hay que estudiar muchísimo porque aproveita muchas cosas. Claro que sí. Tengo que ser honesta. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que tomarlo. Lo que llama la atención es que vienen y toman a Amelia Alcántara que todos sabemos, o sea, no tengo nada en contra de ella, pero sabemos que dicción no tiene, es una persona que carece de cultura general y vienen simplemente a otorgarle de elocuencia. Exacto. A otorgarle un, un, una certificación. Que, a propósito, a propósito, cuando se habían visto que en un certificado te pongan tu apodo? En los documentos oficiales. En los documentos oficiales no se pone tu apodo. O sea, tu nombre tal y como está en tu acta de nacimiento, en tus documentos oficiales. Yo me imagino, entonces, que ahora el pasaporte de Amelia va a decir Estefanía, Amelia Alcántara. Pero es un documento, porque eso no es un... Es un caso oficial, o sea, es un carnet oficial. Es una certificación oficial. Y si eso fue del señor Joseph Baez, que aunque no lo conozco personalmente, yo le tengo mucho respeto por su trayectoria. Y se le usaban las intenciones que él tenía. Pero, eso fue... Y está muy bien, está muy bien eso. Porque, ahora que se está escuchando la comisión, porque la comisión estaba... Y fue como un ejemplo de empezar por Amelia para que los demás también vayan a buscar su carnet. Fue un ejemplo, pero no está bien. No estuvo bien. Eso... Un mal ejemplo. Un mal ejemplo. Eso fue una charlatanería. Ay, entregarle el carnet a Amelia. Claro que sí. Saltando el reglamento. Y si no hubiese sido así, él no hubiese estado destituido. Pero, ¿sabes qué fue lo que también el error que cometió Joseph Baez? ¿Cuál? Que él debió de renunciar. No lo hizo, te votaron. Ay, te voté. Te voté. Espérense, antes de seguir con el tema que estaban hablando de los exámenes, oigan esto. En el párrafo 3 dice que las materias del examen escrito serán gramática, castellana, literatura, historia y geografía universal, literatura, historia y geografía nacional y cultura general. O sea que... Es en el escrito. En el escrito. Y en el oral, una de las cosas que más me llama la atención es que se considera la dicción y también la pronunciación de nombres exóticos. Sí. Bueno, ya ustedes saben. Yo estoy bien. Pero, tenemos problemas para mencionar y para decir correctamente palabras básicas. Yo estudié en la Escuela Nacional de Locución profesor Otto Rivera y allá te preparan para eso. Y cuando uno va a tomar el examen de nivel en la Escuela de Locución, ustedes saben que nos dan todo eso. Nos dan cultura general, gramática, el examen oral también que es fundamental para tu pasar de nivel. entonces, por donde quiera que ellos quieran coger que le dieron el carné a Amelia por esto, por lo otro, ella carece de todo. No es en contra de Amelia, es en contra de espectáculos públicos. ¿Cuál fue el sitio? Porque ellos también dijeron que iban a empezar a dar talleres y cursos para formar a las personas que están en los medios y lo veo muy bien, vuelvo y repito. Yo no soy yo de nada, yo creo que digo que eso no es nada. Ahora que está Giovanni Cruz, vamos a ver qué pasa. señores, presidente interino, que se vean los talleres, que se vaya viendo todo eso que ellos quieren hacer. Pero él fue quien aprobó el carné de Amelia. Claro, ahora que él está, que ya ellos están felices con su decisión. Sí, porque ellos, que vamos a, verdad que se vea realmente lo que ellos quieren hacer, porque por algo sacaron a Joseph. Claro, Giovanni Cruz es viceministro de creatividad y formación artística del Ministerio de Cultura. Me imagino que va a hacer un trabajo excelente en la comisión. Hasta Milagro Germán tuvo que ser parte de eso, de darle el carné a Amelia. Otra sacada a Amelia. Bueno, su opinión, hay libertad de expresión. Claro que sí, es que hay que ver el significado. No podemos, a ver si le estamos faltando el respeto o es una ministra. A la RAE. Y les tengo mucho respeto porque es una persona de mucha trayectoria en los medios de comunicación. la verdad hay que decirla, claro que sí. Pero, hay cosas que se salen de las manos, señores. Uno no puede premiar. Es tan tal, hoy le dieron el carné a Amelia y al otro día ella estaba insultando a Wadis Haques, estaba hablando de Sandra Benrocarril y hablando de cosas en radio. A veces se agarran de que son cosas que se transmiten por fuera, que se graban antes, que se graban después, pero es radio. Cuando tú grabas en radio, sí. Señores, pero vamos a hablar también de la resolución que emitió el Ministerio de Cultura que para recalcar, recalcar, ellos no dicen así, pero recalcar las pautas del comportamiento en los medios de comunicación que yo entiendo que no hay que emitir una resolución porque ya eso está establecido. O sea, ya eso está en el reglamento de la Comisión Nacional de Espectacos Públicos. Pero yo creo que eso fue por lo que se quejaron la otra vez de que dijimos que llevaran como la lista de cosas que no se podía hacer. Yo creo que es por eso. Ah, bueno. Porque mucha gente pidió de que les refrescaran la memoria sobre el reglamento. Bueno, pues se las refrescaron. Se las refrescaron. Se las refrescaron. Dice aquí. Entre las principales directrices establecidas se prohíbe el uso del lenguaje explícito y cualquier influencia malsana que perturbe el desarrollo armónico de la niñez y la juventud dominicana. Bueno, vamos mal. De igual modo... Sí, porque lo primero cuando le cuestionan ese tipo de cosas a ciertos programas, ¿verdad? Lo primero que ellos dicen es que ellos no están para dar ejemplo. Exacto. Que ellos no están para educar a nadie, pero mira lo que dice ahí el reglamento. No, pero los medios de comunicación sí están para educar. Tienen que hablar por eso. Y eso es otra cosa, pero los medios de comunicación sí están para educar. Sí están para eso. Entonces, también se establece que se deben evitar expresiones maliciosas, apología del crimen o la violencia y cualquier contenido que denigre a cualquier persona. O sea, las peleas. Esa pistola en programa. Pero eso no tiene Amelia. Hay más personajes. Yo le estoy poniendo de referencia porque ella fue el que le dio a la pelea. Amelia un Pokémon. La pelea de Kaito y Chaka. Esa es. Y bueno, y la galleta de Amelia es que ya baila en toda. Que no le hicieron nada. ¿Cómo la dejamos de defender? Es verdad. ¿Cómo te ayudamos, Amelia? No, no. Hay que decirlo, es un personaje muy pintoresco, ¿verdad? que ofrece entretenimiento, no sé qué, pero es verdad. Tiene sus luces y su sombra. No le está ayudando. Es una persona, claro, porque, o sea, no podemos negar eso. Ella es una persona que el público dominicano la sigue mucho. Y tiene algo que muchas personas en los medios y más preparadas. Carisma. Y luz. Ella tiene mucha luz. Tiene algo que conecta, que conecta y le gusta a la gente o tú la odias, pero no puede pasar de esa perspectiva. Y ha mejorado bastante, incluso, más que Sandra Berroscal. Ay, no, Sandra Berroscal ni la menciones. ¿Por qué? Pero Amelia, el cantar ha mejorado más su forma de hablar que todos los años que tiene Sandra Berroscal. Por ejemplo, Ay, pero a Sandra tampoco le quitemos méritos porque ahora, Sandra, en este año, Sandra, todo lo que no hizo, ¿en cuánto años 10 tiene carrera? 20, 15, exacto. Por la fluidez, pero Amelia fue más rápido. la verdad, porque Amelia lo que tiene es que no tiene más. Yo no sé, yo no sé cuál, qué problemas, porque no quiero juzgar a la ligera, ha tenido Sandra Berroscal de que todas las compañeras de extremo a extremo que ella tuvo, o sea, se le han ido. ¿Cómo así? Sandra está aquí y las compañeras están aquí. Ah, lo que pasa es que Sandra, claro, porque Sandra empezó, Sandra empezó como promotora. Exacto. Claro, no es que cada quien tiene capacidad. Pero Sandra, Sandra tiene algo que también, que es lo que tiene Amelia, tiene una luz, tiene carisma que la gente la ama. Pero no sabe hablar. Pero está bien, pero Sandra sin hablar en de extremo a extremo era una de las preferidas, de las favoritas. Ella nunca estuvo al nivel de las otras, las otras eran presentadoras y ella lo que éramos modelo y de vez en cuando hacía algo. Después le fueron dando la oportunidad, pero ya cuando a las demás, a ella le dieron la oportunidad, por ejemplo, Caroline ya estaba nominada a Los Soberanos, cuando a ella le dieron la oportunidad de hablar. O sea, que siempre han ido muy a la manera. No, y ahora este año ya ha mejorado más. Es que tú estás en los medios y eso lo sabemos todos. Y en cuanto a ser humano también me encontré a Sandra y fue muy amable. Cuando tú. Antes ella no era tan amable. ¿Tienes? ¿No era amable? No, no, no. Sandra era una persona, mi amor. Difícil. Difícil, sí. Cuando tú estás en los medios de comunicación, se te abren puertas y tú tienes oportunidad más que cualquier persona para tú prepararte. No, y que ya las tuvo. Y yo sé que las tuvo. Sin embargo, yo siento que ella ha desperdiciado todo eso. Pero ahora sí, ahora sí. Ella dijo deligencias el otro día y tú me estás diciendo que sí. Pero a cualquiera se le muere un tío. Pero a Audrey, Dios mío. A cualquiera se le muere un tío. La fluidez sería mejorada. Y a cualquiera se le muere un tío, señores, pero yo que la sigo, que veo los programas donde ella está, especialmente vive el espectáculo que en televisión, o sea, ya ella tiene, ella hace bloques sola dando noticias y tú la ves. Es más, hasta el público lo ha notado. Que está bien, o sea, ella no aprovechó todas las oportunidades que le dieron en 20 años, pero este año, esta que tiene, mira. Lo está aprovechando. Lo está aprovechando. Lo está aprovechando. Y déjame decirte que otras de otras generaciones eran igual que Sandra y ahora son doñas y señoras que saben hablar muy bien. Bueno. Miren, por favor. Vamos a ir con el próximo. Bueno, estuvo por aquí la Miss Universo. Jamie Palacios. Una de las tantas que hemos recibido en nuestro país, porque recuerden que Estefanía Rodríguez, Fernández, Estefanía Fernández también estuvo por aquí, Dayana Mendoza. Jimena Navarrete. Jimena Navarrete, bueno, como. La última fue Gabriela Isler que fue en el 2013. Sí. Entonces teníamos 11 años sin recibir a una Miss Universo. Ella estuvo por aquí, dio una charla en la UAS, impartió una charla en la UAS, habló de salud mental, de que tuvo dos intentos de suicidio. Bueno, ahí también la abordamos nosotros, Listín Diario, y ahí desmintió su supuesto exilio de Nicaragua, como lo que me llama. Que tengo dudas. Que tengo dudas con ese exilio. Ay Dios. Bueno, con su respuesta. Y deme un último, porque tengo que aclarar que esa información no fueron los medios que la dieron, fue Miss Universo que envió un comunicado diciendo que ella estaba exiliada. Entonces, si ellos comienzan esa conversación en los medios, ¿qué tenemos que hacer la prensa? Preguntarle cuando la veamos. Y yo no puedo esperar verla en China, ella. Más o menos. No puedo esperar verla en China para preguntarle eso. Y no es ni imprudencia ni sensacionalismo ni es chisme porque eso es un tema delicado. Exacto. Además, se fue virage. Un chisme. Me llamó internacional. Sí. Un chisme decirle que quién es su pareja porque también eso ella lo reveló ahí en la charla. Al público le interesa eso de las figuras y ella es una misura de eso. Su vida personal. No es chisme tampoco. Mucha gente diciendo que no interesaba pero llenaron toda la página de comentarios y de likes. O sea que sí. Me fui internacional. Y me fui viral. ¡Ja! De un palo humildemente. Y senten la canción que yo estaba cantando ahorita. Humildemente. Humildemente. De un palo internacional y ya. Y ustedes pueden seguir comentando lo que ustedes quieran. Y siguen rodando. Y siguen rodando. Y bueno. Hablando de esa de la visita de Shani que también hay que resaltar que su visita cayó como anillo al dedo porque estuvo aquí también con la Miss República Dominicana Bella, regia, que nos va a representar en el próximo Miss Universo. Que ha dado una clase de publicidad. De clase de clase. De clase de clase. Que ha dado una clase de publicidad al lado de la Miss Universo que ninguna otra. Y lo sentimos por Puerto Rico que eligieron su representante el mismo día que Cheney. Bueno, al día antes de Cheney venir a República Dominicana. Pero la que la ha acompañado en todas las actividades es Celine Santos. Y, o sea, cabe destacar que ella no ha opacado a la Miss. A Cheney, no. Pero ella tampoco, mi amor, ella se ha dado su lugar, se ha dejado ver. Dos reinas. Es también, desde que ella ganó ha sido una de las favoritas de las páginas especializadas en este tipo de certamen. Tiene todo para ganar. Yo tengo fe que ahora sí podemos traer la corona. Miren, yo estoy en la iglesia como Andreina porque, miren, Andreina cuando caminaba yo dije, esa es, esa es, mi abuela y yo estábamos así. Obviamente, Celine tiene que mejorar su oratoria, que ella misma lo dijo, hizo un live en Instagram y estaba hablando, compartiendo con sus seguidores y ella misma lo dijo, pero tiene, tiene todo para ganar, tiene todo para ganar. Y la imagen, un aplauso para Magali, señores, que ha dado clase. Un aplauso, Magali. No, claro, un aplauso para Magali. Voy a ser eterna. Eterna, eterna, se lo merece, se lo merece ser eterna. También con el apoyo que le ha dado el recibimiento que le dio a la Miss Universo Actual, le puso un equipo para ella. La visita al Palacio Nacional, también con la solicita, al Ministro de Interior y Policía, a Chubasque. Fueron a una fundación de niños con cáncer. Muy fácil, la fundación básica. O tienen también un desfile con la diseñadora Yarina, ¿sabes? Y señores, Magali puso a disposición de la Miss Universo un equipo que está dando cátedra. O sea, también un aplauso para Keiter Esteves, que, Dios mío, que ella ha tenido esa mujer. Se la ha comido. Humildemente. Tengo que decir que Keiter Esteves la ha pegado, o sea, le ha atinado totalmente esos cambios de looks, el maquillaje, todo. Hasta la producción se ve, o sea, ella tiene más cómoda. ¿Cuándo? Sí, se ve más cómoda. Seis meses, siete, ocho, creo, ocho meses, creo que fue como en diciembre, o siete, en diciembre, más o menos, y no se había visto una producción así en todos los países, que lleva como catorce países, y no se ha visto una producción así, como la que tiene aquí en República Dominicana. Y algo que pasa es que ella, desde que llegó, que Keiter la ha estado asesorando, ella se ve cómoda con la ropa, y con el pelo también. El estilo, todo se le ve muy bien. Imagínate como fresco. La paleta de colores. Ya vieron, ya vieron que con el pelo corto se puede hacer muchas cosas. Sí, ahí está. ¿Y quién dice que no? Exacto, mucha gente dice que no, que tiene el pelo corto, que no se pueden hacer tantas cosas, que no tiene opciones. La gente tiene lo muy delgado de que el universo sea cabello largo, pero eso ya ha ido quedando atrás, entiendo yo, pero sí hay que hablar de que la vestimenta, esos colores le han favorecido sumamente bien, donde quiera que ha ido, llama la atención, no solo porque es una Miss, sino porque el trabajo que tiene detrás se nota, se ha notado que se ha enfajado. Tienes que llevarse a Keita para allá. Sí, por favor, a todo el equipo también, a los fotógrafos, a los videógrafos, a todo, porque se ha notado, se ha notado el trabajo y tú lo comparas con las visitas que ella ha hecho a otros países y su vestimenta, su maquillaje, y se nota. Bueno, ella tiene su productor y su chaperona, creo que se llama así, chaperona, sí, su chaperona. Eso es interesante y yo siento que ella esa visita a República Dominicana y cómo la han acogido, ella la va a recordar. Sí, claro que sí. Fíjate que ella se iba ayer y está hoy todavía aquí, o sea, creo que mañana sale a Argentina, no recuerdo a qué país es que sale mañana. Y hablando de, de que antes mencionabas que ella negó lo del exilio, pero todavía ya no ha dado fecha de cuándo irá a Nicaragua. Sí, yo como que, esa es la respuesta de ella, ella dice que no, que no está exiliada, pero su familia se fue, o sea, atacaron a Nicaragua. No, pero, ¿quién, no le preguntamos si la familia todavía sigue allá o de verdad salió? la familia salió, según Miss Universo, porque Miss Universo se da la información. las agencias de noticias internacionales. ¿Agencia S? Sí, pero también se hicieron un eco de, de la noticia que ella me dio a mí. Entonces, ese comunicado de la, de Miss Universo, eso también ella lo está desmintiendo. Entonces, sí. Pero yo no le creo mucho como esa respuesta, ¿no? Porque, pero ella prefiere entonces dejar Marla. La primera Miss Universo de su país. Ajá. tiene cuántos meses ya de, de desreinado y no ha pisado su país. No llevó la corona ni para enseñarla. Exacto. El presidente, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también, siempre se ha manifestado, ha hablado, respeto, no la, no la menciona nada. Sí. Yo no, yo no sé, no voy a decir que ella mintió, pero, ¿por qué no ha ido? Pero, ¿por qué decidir ahora cambiarle el nombre al concurso de Miss Nicaragua? También. ¿Por qué, o sea, decidir ahora y esperar que ella ganara para hacer todo eso? Sí, hay cosas, hay cositas por ahí que no sabemos. Y por qué ella desmentirlo o no quedarse callada o no decir, en otro momento enviaremos un comunicado o cualquier otra cosa. Se desahogó. O sea, para mí ella se desahogó y para mí. Ella se sintió libre. Y para mí, Miss Universo no la quiere cohibir por sus episodios de ansiedad, por la condición que ella tiene. O también, yo creo que es así. en contacto con ella y nadie sabe lo que se está hablando por detrás. Exactamente. Y ella le, o sea, como ya están en conversación y dicen que no sé si ella. Sí, Saso está en conversación ahora, pero de que en ese momento hubo problemas con su país, lo hubo. Claro, porque Miss Universo no va a mentir. con otras Misses también. Miss Universo no va a mentir. Y también se la tuvieron a la directora que también no está en Nicaragua. Exacto. Entonces, ay, pasa algo, pasa algo, pasa algo. O pasó. Pasó. Pero siempre, como tú dijiste, ella es la fuente, ¿verdad? uno hasta que no se vea otra cosa, hay que también dar el beneficio de la duda. Hay que creer en su palabra. Lo que ella diga, eso es. Claro. Y bueno, Ashley Ann nos tiene ahora un tema muy interesante, porque no solo se habla. Antes de pasar a esa información. La fuente. Sí, pero es seria. Hablen. Desconocidos están haciendo pasar, están utilizando la imagen del listín diario y varias figuras de nuestro país, como Bolívar Valera, Alicia Ortega, Sergio Carlos, Emanuel Osuna, y otros, para hacer estafas en Facebook. O sea, están hasta pagando publicidad con la imagen del listín diario y con las imágenes de esas figuras para estafar. Así que si usted le llega algún link o ve algo por ahí, el listín diario no se hace responsable. Ni siquiera esas figuras que ya mencionamos porque en sus redes sociales tienen varios días desmintiendo eso. Y dijeron que han hecho varios reportes y como quiera. O sea, sigue la misma página, sigue con las estafas. Así que tengan mucho cuidado. Eso es totalmente falso. Y ahora sí, porque no solamente se ha hablado de Amelia. Ella está, mi amor, antes de que no sé qué te tema. No solo se ha hablado de Amelia, señores, también se ha hablado del amor. Claro, entonces yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿A quién le gusta el amor? A todas, ¿verdad? Claro. Yo soy creyente del amor. ¿Cuántas veces se han enamorado en este año? Bueno, pero yo tengo 28 años y yo no me he enamorado nunca. Y tú me preguntas de este año. Yo tengo 29 y nunca me he enamorado tampoco. Tú me preguntas de este año. Yo creo, yo creo que entonces no sé, bueno, no sé, ustedes... ¡Ey! Cuidado, te vas a decir. Yo no, yo no, yo no, yo no. Usted te va a incluir. Yo no. Te traicionó el subconsciente. Las que no se han enamorado tienen que pedirle los consejitos a nada más y nada menos que a Gaby de Sangles. ¿Qué más se enamora? Porque ha encontrado el amor varias veces en menos de un año, señores. Claro, y ahora tiene un amor de película. Y con todo está felizmente, felizmente de amor. Claro, pero hay que ser así y ella lo ha dicho, o sea, ella dice que ella vive intensamente. Claro, lo veo muy bien. Todo o nada, con ella de cero a cien. Y ahora está... Concha Bebe lo dio todo. ¿Eh? Lo dio todo, concha Bebe. que lo dio todo. Lo dio todo. Yo vi el en vivo. Lo dio todo, concha Bebe. ¿Qué en vivo? El en vivo de la boda. Claro. Y la portada de gola. Eso está muy bien. Entonces, ahora, como esa frañita... Si ya no menciones a Chave Bebe, que Chave Bebe no tiene nada con esto. enterrado. Sí, porque Chave Bebe demasiado bueno y no merece que uno lo meta en estas cosas. resulta que se ha ido, ¿verdad? Batiendo, la farando en el entretenimiento que ella tiene un amorido con Frank Perozo. Sí, yo quiero saber qué ustedes opinan del video que subió. No, no, no. Primero, ella en Too Much, Too Much en la noche, en su programa, dio, dejó caer unas cascaritas por ahí diciendo que... Que es típico de ella. Claro, claro, claro. Porque hay que hablar de Gaby de Sable. Bueno o malo, pero hay que hablar de ella y eso está muy bien. Que se sepa, claro. Después, en una entrevista con Luz García, en Noche de Luz, le preguntaron al señor Frank Perozo si está, cómo estaba su corazón, su estado civil, y él dijo que estaba soltero. Pero, horas después, un día después, aparece un video de Gaby de Sables. Dándolo todo. Dándolo todo, que es que lo vi como medio sobreactuado, pero ya ustedes me dirán. Muy conveniente. Es verdad, es verdad. Y que me iba a presentar a la casa. Eso fue el huracán Beryl. Ay, presentando las casas. Que lo obligaron. Y los perritos y los perritos de ella. Fue como que lo obligaron. Dos copas de vino, dos copas de vino, un huracán en su hueco. Y ella bailando, o no sé, que estaba bailando. un huracán en su hueco. Para mí parecía como que ella estaba bailando. parecía un ritmo, un ritmo. Pero, entonces, eso vino a partir de esa declaración que dio Fran. Y la mujer se escucha, dice que ella lo grito. lo que dijo Brito, que se le estafó ahí en Mastroverde. No, pero Brito fue honesto y lo dijo ya. Claro, exacto, se le estafó. La que, a la que tenemos que hablar de ella. Exacto. Pero, yo siento, yo siento que cuando él dijo que estaba soltero, soltero, ella cogió y le dio su cocotazo y le hizo, me están acabando. ¿Cómo que tú estás soltero? Ahí me están acabando. Ya no dejé caer la cascarita que estoy con alguien del séptimo arte. ¿Qué es lo que pasa? Mujeres, esperen que el hombre sea que lo diga. Ay, ella por todo nada, ya no lo dijimos. No. Espera que sea. No, no, depende, depende. Bueno, mi amor, no tenemos decisión en la tradición. Yo tomo, a veces tienen que empujar, da tu empujadita, pero si el hombre no ha dicho ni siquiera esta boquemia, ¿cómo tú te vas a poner un programa de televisión nacional? No, y cuando ya hay rumores, ya hay rumores, tú tomar la iniciativa, en eso, yo lo tomo privado, la iniciativa, yo la tomo en privado, la iniciativa, pero así en público, ¿no? Bueno, ella la tomó privado y le dijo, grábame, súbeme. Y en tu insta, y en tu insta. Y no mariquete, y no mariquete. Que solo es lo perrito. Y muézame lo perrito. Pero están muy bien ellos, pero yo la veo como que ese murmullo es desde mayo que está en eso. Sí, porque recordemos que ella tenía otra pareja, no fue públicamente, o sea, que ella lo publicó, valga la renta. En abril, el día de Capitalia, yo vi un muchacho que se estaba presentando como un novio de Gaby de Sanglia, y sí. Ah, y también ella dejó ver ahí en la aldea, cuando en una entrevista, que tuvo como... Sí, 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 que ella llamó por teléfono. Que la llamaron, y ella habló que sí, que estaba feliz, y ella ahí estaba como... Sí. Y yo le di pausa ese video, ¿ví? Pero usted también es enamorada del amor. Claro, enamorada del amor. Sí, pero ese fue como también, como, déjame enseñar el fondo de la pandemia. Ella va a entrar, Eva. Ella va a entrar. Si usted sabe que no va a durar tanto con una persona, porque usted insiste en mostrar a esa persona, o dejarla ver. porque ella lo que ha dicho siempre. Ella lo que ha dicho siempre, que ella no... Se entrega. O sea, como que no va a volver a publicarlo en sus redes sociales, pero ella no anda escondida. O sea, que ella sale a restaurantes, sale a playas, a compartir socialmente con él, y ella anda escondida. Seguramente ella no es la única, persona del medio que, verdad, cambia de pareja cuando a una no le parece ya. Pero no la muestra. Pero exacto, se maneja de manera diferente. ¿Por qué? Porque ella despierta tanta controversia siempre, cada vez que tiene una pareja. Todos sabemos por qué. Todos sabemos por qué. Pero no podemos juzgar, Jennifer López es a sí misma. Claro. Ahora vendió la mansión. Pobre diva. Pero J-Lo se casa y de todo. No, no, no. J-Lo se ha casado. A veces, ella se casa todo. Lo hace como... Manda la ley. Pero que Gaby, Gaby se casó. Sí, se casó con una boda bellísima. Yo viene en vivo. Acuérdense, viene en vivo. Una boda bellísima, una boda bellísima. Y yo no pretendo que todo el mundo sea como yo, porque yo no estoy diciendo que Gaby tiene que ser como yo. No, no, pero lo que yo digo es que ella no anda publicándolo en sus redes sociales ni nada. Y es verdad, tienes razón. Ella no va a andar escondida. Ella tiene que salir a los restaurantes, a cine, a comer, a bailar. Estamos también hablando de Fran Peroso, que dicen las malas lenguas, que no es fácil tampoco. Ah, bueno, también, ellos también. Filo con filo no se corta. Exacto. Sí, mi hermano está así. Está muy bien, creo, y creo que sí que hacen una bonita pareja, ya está como que, que se parecen, armoniosamente. Y quizás por eso ella quiso dejarlos saber, quizás por eso, para ella alejar. Que ya van en serio. Y que la gente, a dejar aquí, a dejar aquí. Bueno, los hombres siempre tienen, y más hombres del medio, siempre tienen mujeres que le tiran. Entonces quizás. Tú dices que Gaby quiso marcar territorio. Exacto. Quizá ella quería marcar territorio. Bueno, eso otra cosa, ¿verdad? Es. A ver, la también. Yo lo que no hago es, porque si no estamos ya oficialmente, de que novios, 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 yo no salgo a sitio público, y que para el cine, o sea, cosas de. Ahora, señores, ustedes no se han puesto a pensar que quizás sea alguna película, que venga por ahí. No. No lo creo. A mí ya me lo confirmaron. Bueno. Ay, primicia. Primicia. Que eso ya son novios. Ese arroz ya se cocinó. Y novios. Yo sí pensaba que era una película, pero no. Ellos que estaban. O sea, que sí están saliendo del punto oficial. Ellos que estaban dentro de casa y compartiendo, porque ese ambiente, es un ambiente íntimo, no es un sitio público. A mí me dijeron que lo vieron en Cabrera. Claro. Ellos han ido varias veces de fin de semana y me dijeron que lo vieron en Cabrera muy romántico. ¿Pero en qué tiempo fue eso? En semanas pasadas. O sea, eso fue como así. El tiempo relativo. Es verdad, es verdad, es verdad, o sea, tú no puedes, tú puedes amar a una persona en un mes y a otra en un año. O sea, eso no tiene nada que ver. También. Vamos, el tiempo dirá, señores. Y que se hicieron buena química. Vamos a ver cómo les va. Puede ser. Y son como chispita y chispita los dos, entonces está bien. Y parejas del medio también. Bueno, sí. Gaby es como así, como en televisión y cosas así, pero en personas como, ella es como más pausada en persona. ¿Y Fran? No, Fran sí. Fran es un amor de persona, es muy humilde, es muy caballero, sí. Él es muy afable, sí. Bueno, pues puede salir una buena combinación de ahí, vamos a verla. A ver, ¿ustedes creen que duren? No. Ah, pero Dios mío, pero tú no tienes fe. Pero tú decís que tú crees en el amor de Nelly. La primera pregunta que le hice, si se ha enamorado, si creen en el amor, mira. ¿Y por qué te lo tienes fe? No me he enamorado, pero Gaby y Fran no van a durar. Ya. Nadie sabe, mi amor, ahorita va a ser la boda 2.0. No, pero boda no te garantiza que duren, porque mírala allí a Chábebe. Pero qué suerte a Chábebe. Pero qué suerte a Chábebe. Pero Dios mío. Pobre Chábebe, te pedimos un culpa. te pedimos un culpa. señores, dejemos que los suscriptores comenten ahí debajo. va a durar, Gaby de Sangres y Fran Peroso. Nos vemos.